Me molesta un poco. Mariana, ¿qué mandó esta pregunta? ¿Te gustaría hacer la próxima Mirta Legrán, Cintia? Mensaje de Twitter. Son auténticos los llamados, ¿eh? Ahí está, mire. Mirta y una sola. No, no digas eso, querida. Sos una excelente conductora. Excelente. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias. A Susana y a mí nos ganaste. Nada menos, a las dos. Y con Susana decimos, pero mirá, nos ganó otra vez la Fabiana. ¿Cuántas veces te habrán dicho Fabiana Mariana? Ay, yo lo tomo como sobrenombre. Digo que tengo un nombre de Capicúa. A veces lo tengo que pensar, ¿eh? Porque me sale Fabiana, ¿eh? Sí, sí, pero desde chica me pasa. ¿Te pasa? ¿En el colegio te pasaba tanto? Sí, Fabiana. Lo tomo naturalmente. Es más, no corrijo a la gente porque me da como vergüenza por el otro, ¿no? Entonces lo dejo pasar, a no ser que lo repita dos o tres veces y ya digo, bueno, no, no, Mariana. ¿Quieres mostrar tu ropa? Bueno, como no. Estás muy elegante. Tenés que levantarte y ir allá adelante. Es todo un momento este. Tengo la pollo de la música, señor director. Esa es cada vez, ¿eh? Ay, por favor. ¿Quién será el afortunado? Bueno, empezamos por los zapatos, Valdez. Tengo unas sandalias hermosas. De Valdez, divino. El pantalón es de aire. Mezclé muchas marcas hoy. Quise así ponerme algo que me gustaba. Y el saco es de Emaquina con Parola. Tengo una sastrería divina. Y tengo un body muy sexy de Beloyen, que es la marca de la enferia que tiene Eugenia Revolina y que tiene unas cosas divinas. Me maquilló Jimena Tienzo, que me maquilló hace años y me peinó Alba Revetria, que bueno, también me peina hace un montón. Este anillo hermoso. Me lo regaló mi marido y mi hija que están acá presentes. Que es Ignacio Bárgena. Pero bueno, tiene unas cosas divinas. Estos aritos son históricos de mi familia. Así que eso es todo lo que tengo que hacer.